Quiero en este día saludar de manera especial a su santidad el Papa Francisco, que por gracia de Dios ha puesto su mirada en este servidor. Saludos a su eminencia reverendísima también, Paolo Rudeli, nuncio apostólico de su santidad en Colombia, y a su secretario, Monseñor David Charter, que hoy se encuentra con nosotros. Gracias por estar aquí. A la señora vicepresidenta Francia Márquez, vicepresidenta de la República de Colombia. Saludo también en este momento a todos los señores obispos y arzobispos que han sacado este espacio para estar hoy acompañándonos aquí en la ciudad de Santiago de Cali, en esta ordenación episcopal. Mi saludo desde luego a todos y cada uno de los señores presbíteros sacerdotes de la Arquidiócesis de Cali, de las demás diócesis o arquidiócesis que han venido hoy para estar con nosotros. Saludo agradecido al Colegio de Consultores de la Arquidiócesis de Cali y de la diócesis amada de Quibdó. El saludo en este día para los señores alcaldes presentes. Creo que está entre nosotros el señor alcalde también de Medio San Juan, Eduard Alonso Murillo. El saludo en este día para todos y cada uno de los aquí reunidos y para las distintas comunidades que se hicieron presente de cada una de las parroquias. Saludo a mi familia. A mi mamá María Jerónima Moreno, que hoy a sus 99 años está con nosotros. Quiero agradecer infinitamente hoy a Dios que se ha fijado en este servidor para asumir una nueva tarea de pastoral en la iglesia, de manera particular en la diócesis de Quibdó, en mi propio departamento. Gracias al Santo Padre Francisco y de luego a su embajador en Colombia, el nuncio apostólico Paolo Rudeli, por confirmar este llamado al que espero responder con total entrega y lealtad a esta tierra bendita bañada por grandes ríos y afluentes exuberantes, además exuberantes bosques, con su fauna majestuosa y esa cultura contagiosa donde Dios ha manifestado su encanto y su poder. Agradezco a la arquidiócesis de Cali y a su seminario mayor San Pedro Apóstol que con la dirección de los señores arzobispos, Monseñor Isaías Duarte Cancino, que en paz descanse, Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo, que en paz descanse, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, presente entre nosotros. A Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, hoy arzobispo de la arquidiócesis de Cali. Porque en esta fecha le entregan a la Iglesia Universal un nuevo obispo y a Quibdó un nuevo pastor. Un pastor que Dios ha elegido desde las entrañas de la misma parroquia donde la criminalidad le arrebató la vida a otro pastor, a Monseñor Isaías Duarte Cancino. Al inmolado Isaías, cuyos restos descansan en esta misma Iglesia Catedral, quien con su legado marca para siempre nuestra Iglesia local y nacional, nuestra Iglesia nacional y universal. Es desde ese lugar, la parroquia del buen pastor, hoy, 22 años después, que el Señor le entrega al Episcopado Colombiano y Universal a otro obispo. Que al igual que Monseñor Isaías, iniciará su ministerio episcopal en la misma provincia eclesiástica de Santa Fe de Antioquia, en la diócesis de Quibdó, para trabajar junto al clero, religiosas y feligreses, en general, por el anuncio del reino, por la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y por la paz en todo este territorio. Agradecimientos totales a todo el premiterio de Cali, con quienes he trabajado en los diferentes servicios que nos han sido encomendados, a las comunidades religiosas, masculinas y femeninas, a los movimientos apostólicos y a todas las comunidades parroquiales que me permitieron servir en sus espacios y crecer espiritual y en fraternidad. A mi mamá María Jerónima Moreno, aquí presente, gracias por su incansable entrega y esfuerzo para que un día yo terminara mis estudios iniciales, los que se convirtieron en la gran puerta para continuar abierto a la voluntad de Dios, que seguramente desde la más tierna edad ya había fijado sus ojos en este muchacho de Andagoya, estudiante del Joaquín Urrutia, para que un día se encaminara por la vida sacerdotal a la Fundación Carvajal por su decidido apoyo en esta formación en el Seminario Mayor. A mis hermanos, sobrinos, primos y toda la familia hoy congregada en este lugar, gracias por su cercanía, su cariño siempre para conmigo. Agradezco a los señores arzobispos y obispos presentes hoy y a toda la cercanía que me han manifestado desde el pasado 5 de julio, cuando la noticia fue divulgada para el mundo entero por este nuevo hermano que llega para impulsar con ustedes la tarea en la búsqueda de una paz duradera en el país que permita a cada colombiano mostrar todas sus potencialidades al servicio de la nación desde sus propias regiones. Saludo al Colegio de Consultores de Quibdó con quienes he tenido un breve encuentro y también a todos los sacerdotes venidos de distintas iglesias hermanas. Gracias por su valiosa presencia que me anima a dar siempre el ciento por uno a la delegación que ha venido desde Panamá. Gracias por estar hoy en este lugar y a las comunidades parroquiales iniciando por la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Andagoya, Chocó con una gran delegación que hoy está con nosotros en este lugar y a quienes a la distancia se han unido a esta celebración eucarística a través de Telepacífico y de las diferentes plataformas. Hoy les digo gracias. Los tendré muy presentes en mis oraciones porque ustedes han forjado en mí lo que soy hoy como pastor. A los colaboradores del Arquidiócesis de Cali en cada una de sus dependencias. A los colaboradores y servidores de la Catedral y de la Ermita última parroquia en mi recorrido. Les digo gracias por esa entrega para que todo saliera con pulcritud y rigurosidad desde el mantenimiento de los espacios pasando por el ornato hasta los encuentros pastorales y todas las celebraciones litúrgicas llevaré conmigo sus nombres su calidad de personas y a sus familias. Cuenten siempre con mi oración a los medios de comunicación que siempre han estado atentos y prestos a difundir algunas iniciativas nuestras a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, a la Escuela Marco Fidel Suárez que también nos acompaña, a las Juntas de Acción Comunal que en las diferentes parroquias se sumaron a nuestras propuestas pastorales y sociales. Un Dios les pague por creer que sí es posible impactar positivamente nuestros entornos trabajando en armonía con la Iglesia y con las manos limpias. Desde ya, pongo este ministerio recibido en las maternales y amorosas manos del Inmaculado Corazón de María, patrona de la diócesis de Quibdó y del patrocinio del seráfico hermano Francisco para que este nuevo encargo sea fecundo para el bien de la evangelización de nuestros pueblos. La miez es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso deseo desde ya, quiero además emprender esta tarea que nos permita llegar con más misioneros a aquellos territorios que claman esa voz de Dios en sus entornos y esa guía espiritual que la Iglesia Católica les puede ofrecer. aunque en estos 34 años no he vivido en el departamento, nunca me desligué del mismo por la labor misionera que presté antes de salir, por mi conexión con los mismos amigos, los familiares presentes en los pueblos de los cuales somos oriundos y también por mis viajes al territorio a visitarlos para recargarme de esa buena energía que siempre da el retorno a las raíces. Al regresar a mi departamento, ahora en calidad de obispo y pastor de una grey como esta, tengo muy claro que se debe continuar una labor pastoral que han venido desarrollando todos mis predecesores con una voz clara en defensa siempre de los derechos humanos individuales y colectivos, trabajar con las distintas organizaciones sociales y las ONGs que están apostando por la paz y la reconciliación en todo el pacífico colombiano, por el respeto y la dignidad de las comunidades vulneradas y de aquellas personas que están cruzando por el tapón del Darién en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. Con este llamado que ha hecho la Iglesia, en la persona del Padre Winston para integrar el Episcopado colombiano, ella está dando un paso en la vía correcta a la inclusión en esta larga y rica historia de evangelización de los pueblos del continente americano. Pero todos sabemos que hay que seguir avanzando en esa dirección y no sólo la Iglesia en Colombia, sino todas las instituciones si efectivamente queremos un país más incluyente, más igualitario, más desarrollado y próspero y menos insensible desde las instancias del poder ante el abismal y escandaloso atraso en que se encuentran grandes regiones del país. No porque quieran estar sumidos en esa condición, sino porque se les ha negado la posibilidad de desarrollarse porque se les ha negado la posibilidad de desarrollarse por cuenta del centralismo y por una corrupción cancerígena que se ha lucrado vorazmente de los recursos que debió invertirse en saneamiento básico, infraestructura, universidades, vías de penetración y tantas obras que se han quedado en el papel o en las buenas intenciones de gobernantes que sólo en sus períodos electorales visitaron pueblos, veredas, caseríos, haciendo promesas que jamás iban a cumplir. Sólo basta recordar para hacer memoria un poco, para refrescar la memoria en este día de los centros poblados, los carrotanques de la Guajira o de Brex o los cientos de elefantes blancos alrededor de Colombia y la cantidad de vías y caminos vecinales pavimentados o con placahuellas en el papel pero que nunca recibieron un bulto de cemento. Mi posesión en la sede episcopal de Quibdó será el 5 de octubre en su catedral San Francisco de Asís, lugar desde el cual iniciaré este ministerio para el servicio de la Iglesia universal y particular. Desde ya pido a Dios la luz del espíritu y la sabiduría que proceden de Él para regir junto a todo su presbiterio, sus comunidades y movimientos apostólicos el destino pastoral de esta Iglesia de Dios en esta diócesis chocuana. Quiero además decirles que esta misma noche estaré presidiendo la primera Eucaristía en la parroquia Nuestro Señor de los Milagros en el barrio El Retiro y El Vergel donde un día yo hice de párroco acompañando esas comunidades a las que tantas personas han estigmatizado a lo largo de su historia. Ahí estaré hoy celebrando con ellos su fiesta patronal y también dando posesión al nuevo párroco que ha sido nombrado para esa comunidad. Mañana a las 12 del mediodía estaré presidiendo aquí la Eucaristía para toda la ciudad caleña toda la comunidad caleña y ya luego habrá algunas celebraciones en otras comunidades parroquiales por las que yo pasé prestando mi servicio como seminarista como diácono o como presbítero. Bendiciones de Dios del Dios Altísimo para todos y cada uno de los presentes y para quienes nos siguen hoy por los diversos canales de comunicación. Amén.